Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 Dos semanas en la próxima. 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 ¡Vamos! 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 ¡Joder, tranquilo! Yo le he ensalado a mi hijo, voy allí os parto la cara a todos. ¡Me cago en Dios! ¡Jolio! ¡Jolio, mi hostia! ¡Que no llame el hijo de puta de la jugadora! ¡No insultéis, joder! ¡Hostia! ¡Santa armada de los cojones! ¡Chito, chayos! Por eso, bueno! ¡Joder, tranquilo! ¡Así! ¡Sinato, chayos! ¡Teos 2! ¡Nos 20! ¡Sinato, chayos! ¡Sinato, chayos! ¡Nos 20! ¡Nos 21! ¡Sinato, chayos! ¡Yo y ya no! ¡Oh, y ya! ¡Señato! ¡Ay! ¡Ahora, buén ya! ¡Sinato, chayos! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Ya lo que habéis sacado! ¡Ya lo que habéis sacado! ¡Gansos de los cuagones! ¡Aquí! ¡Gansos de los cuagones! ¡Ganos 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 de los cuagones! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Venga, parabéns! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! här ¡Vamos! 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 Si termina así, tan mal. ¿Qué segunda parte? Si termina así, tan mal. Si termina así, tan mal. Vamos a buscar. Eso. Ahí un poco más. Vamos a buscar. 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 захotras. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 3, or 2, 3. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.